Música Hola que tal personitas que visitan mi canal Estoy aquí en Sears, estoy viendo aquí las mochilas para ya saben regreso a clases Yo estoy grabando este video el día 29 Ya ven que el día 30 de agosto ya se presentan algunos alumnos a clases Y bueno aquí les dejo imágenes de algunas mochilas Bueno estas no son mochilas pero aquí se colaron estos muñequitos Que miren están bien bonitos y pues los quise grabar para que los vean Y bueno aquí si ya están las mochilas Estas mochilas les digo grabé una parte en Sears Y hay otra parte que grabé en la misma plaza Y estas son de la tienda Optima Y miren estos modelos son los que hay en Sears Y si les gusta alguna pues ya vengan pronto Porque son las que vi el día de ayer domingo Y vean hay varios modelos Varios estampados, colores, diseños Y aparte tienen descuento Bueno en algunas que vi como esta El precio de etiqueta no es el último precio Porque les dice la señorita que si gustan ustedes Este les da el último precio Que es ya el precio con descuento Así que si ven alguna que les gustó Pues vayan al Sears más cercano A lo mejor encuentren la misma O haya otros modelos Esta vez yo grabé aquí en Sears Plaza Chimalhuacán ¡Suscríbete al canal! Miren como a esta si se le ve el precio Pero hay otras que les buscaba yo la etiqueta Y hay algunas que no traen la etiqueta Y ahí les dejo el precio de algunas que si lo tenían Pero les digo pueden ir y preguntar Porque el precio que tiene Tiene también descuento Así que pueden preguntar Miren esta de colores me gustó Pero no precisamente para la escuela Sino como para la playa Como para que te la lleves así A algún lugar así De viaje O como esta también En color rosa y dorado Pero les digo los modelos De cada modelo no vi muchas Así que si ustedes quieren alguna Pues vayan Vayan a ver si la encuentran Y vean aquí hay más De este lado les grabé otras Pero no tenían ni la etiqueta Pero aproximadamente estaban Entre 400 600 Depende Esta roja me parece que vale Ahí tiene la etiqueta Ya vieron el precio Y bueno les digo Hay este De todos los colores modelos O estas que son de carrito Ah miren Esta fue la que nos gustó A ver Esta bien bonita Esa me gustó mucho Bueno a nosotros nos gustó esa Pero mi niño quiere la Del muñequito La de Sonic Así que vamos a seguir buscando Y aquí les dejo Estas otras que las grabé En otra tienda Ya ese es En otro local Así que les dejo Las imágenes De estas mochilas Que ahorita Pues lo regula Son las que hay En muchas tiendas O en varias tiendas Que yo he visto Casi son las mismas Los mismos diseños Ya saben Los mismos personajes Y bueno pues Yo seguiré buscando La que quiere mi niño Espero que la encontremos Y pues Los dejo con el video Para que sigan viendo Los modelos De estas mochilas Bueno para los papás Que si van a mandar A sus niños A clases presenciales Y los que no Pues igual les podemos Comprar una mochilita Para que se inspiren En casa Tenerle sus libretitas Su mochila Colores Ya saben Todo para que se inspiren También en la casa Y bueno mis personitas Los dejo Aquí estas imágenes Ya son de la tienda Optima Pero bueno Lo que noté Es que no hay Mucha variedad Ahí Solamente vi estas Y bueno También les tomé Fotos para que vean Bueno también Les tomé imágenes Para que vean Lo que hay Y también tienen El 30% De descuento Así que Si llegan A ir por ahí Miren Esta para niño La verdad Se me hizo muy padre Y muy económica Así que Los dejo Cuídense mucho Platíquenme Si compraron Alguna de estas O platíquenme También Déjenme Un comentario Si piensan Mandar a sus niños O ya los mandaron A clases Que hoy es cuando Estoy editando El video El día lunes 30 30 de agosto Ya fue día De clases Y bueno Aquí ya saliendo De ahí De la tienda De Sears Pues ya ven Que siempre están Estas maquinitas Que nos entretenen Ahí un rato Y vean Estuve grabando Para ver Si sacaban El muñequito Y no No lo sacaron En las dos ocasiones Y en la tercera ocasión En la otra maquinita Que está más adelante Pues les platico Ya no grabé Y entonces fue cuando Si salió El muñequito Cuando si Lo pudieron sacar Y pues Así es Cuando quieres Evidencia Nada más No No se da Pero bueno Hasta aquí los dejo Cuídense mucho Gracias por ver el video Bye Bye